Tras estos episodios sufridos desde el pasado sábado por el desbordamiento de los ríos Tarqui y Aruncay, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, declaró este miércoles la emergencia para atender sobre todo a las familias damnificadas. Para restablecer los servicios básicos en el tema vial también se está trabajando, es decir, en todos los frentes realmente se está haciendo el trabajo requerido para que la ciudadanía tenga esa tranquilidad, esa paz. El COE provincial de la SOI por su parte, luego de analizar la situación vial, también declaró la emergencia sobre todo para atender problemas puntuales, como el socavamiento cerca al puente de Huangarcucho. A la vez de este socavamiento y a la vez le he sacado unos muros de contención, unos muros de gaviones, la fuerza del río, obviamente está comprometido pues la calzada del carril que va con dirección a los cantones nororientales o a Azogues o a la provincia del Cañar. Es necesario asimismo la atención urgente de vías estatales, como la Cuenca Molleturo, la Cuenca Girón Pasaje y la que conduce a la Amazonía. Por ejemplo, la Cuenca Molleturo Naranjal al momento necesita dos millones de dólares para los puntos críticos. Con la declaratoria de emergencia también se espera llegar con ayuda a las zonas ganaderas de las parroquias Tark y Victoria del Portete, seriamente golpeadas por las inundaciones. Y ya hemos pedido al resto de distritales, háblese de Loro, Los Ríos, Guayas, Loja, Cañar, las promisas más cercanas para que nos ayuden para poder en algo ayudar a sostener sus animales y esta zona que es zona ganadera. En tanto, para este jueves se anuncia la visita del vicepresidente electo Alfredo Borrero, en Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas.